¿Alguna vez has escuchado hablar de la planchada, una de las leyendas más famosas de México que tiene origen en el Hospital Juárez? Esta es la historia real de la planchada. Yo soy Angie Ponce. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Incluido la del Dr. Joaquín, del cual Eulalia se enamoró perdidamente a pesar de que le recomendaron no hacerlo, pues Joaquín era muy coqueto. La relación creció tanto que incluso comenzaron a planear su boda. Un día, Joaquín le pidió a Eulalia que le guardara un traje de gala que utilizaría para un evento importante. Al día siguiente, Joaquín fue a casa de Eulalia para cambiarse e informarle que se ausentaría durante 15 días para acudir a un congreso. Pasaron los días y ella no sabía nada de su prometido, hasta que un enfermero le dijo que Joaquín se había casado y que se encontraba de luna de miel, además de que había renunciado para radicar en otra ciudad. Eulalia entró en una profunda depresión que la hizo bajar su rendimiento en el trabajo. Al poco tiempo, Eulalia enfermó y falleció en el mismo hospital donde trabajaba. Tras su muerte, comenzaron a pasar cosas extrañas. Los pacientes agradecían a las enfermeras por medicamentos que ellas no habían subministrado y por cuidados que ellas no les habían dado. Incluso las mismas enfermeras decían que si se quedaban dormidas, sentían como alguien les golpeaba la cabeza para que despertaran y siguieran con el cuidado de sus pacientes. Cuando los pacientes despidían a la mujer misteriosa que los cuidaba, decían que era una mujer bonita, rubia, de pelo corto, ojos azules y que su uniforme estaba perfectamente planchado. De ahí nació el apodo que le dio nombre a una de las leyendas más famosas de México, la planchada. Se dice que en la actualidad la planchada se aparece en varios hospitales de México, tal vez para enmendar sus descuidos a causa de su depresión. ¿Alguna vez la has visto? Yo sé a Niponce, qué miedo. No olvides darle like a este video, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. No olvides darle like a este video, suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte a nuestro canal.